Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la mica mujer Y que manda Y se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Y piensa que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y si la traje te que esta vez No serán las peladas Quédate con ganas Que ahora te da que Todo se te va a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que Es la mica mujer Y que manda Y se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes No quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, 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 eh No quiero saber nada más de qué